Buen día, televidentes de UNE Noticias. El personal que labora en el centro hospitalario Leonardo Martínez de San Pedro Sula continúan en asambleas informativas. Vamos a dialogar con Lourdes Martínez para que nos brinde detalles con respecto a lo que está pasando, la situación de ustedes laboral, Lourdes. Buenos días, pueblo en general. Lamentable lo que está sucediendo, no solo en el hospital Leonardo Martínez, sino que en todos los hospitales, centros de salud a nivel nacional. La Secretaría de Salud ha hecho pedazos lo que es la directrice de recursos humanos, poniendo unos CESAL, otros fundaciones, otro personal del BID y otros servicios civil. Por lo tanto, como vemos, estamos peor que el Partido Liberal. Y lo he mencionado varias veces. Vamos de peor en peor dentro de la CESAL. Porque este personal del BID fue contratado cuando más lo necesitaba el pueblo hondureño. Hoy, este personal ya no tiene aplausos, como nos decía nuestro compañero Josué, no tiene a aquellos vivas que le decían en febrero, marzo, abril y mayo del 2020. Hoy esta gente, esos aplausos se han convertido en lágrimas. En lágrimas porque pasarán un 31 de diciembre sin una estabilidad laboral. Nos notificaron las autoridades ayer que ellos serían liquidados, aunque pasarían a una plataforma de la 121. Pero para eso no tenemos nada concreto. No tenemos nada concreto que ellos puedan seguir laborando aquí en el Leonardo Martínez a partir del primero de enero. Porque, como nos mencionaba el doctor ayer, que ellos a partir del primero de enero ya no tienen nada que ver con la fundación, sino que tendría que ser directamente con la CESAL. Por lo tanto, exigimos a la señora ministra de Salud, al señor Juan Orlando Hernández, que él fue el que dio ese decreto en una conferencia de prensa, el primero de junio del 2020, que todo el personal de primera línea tendría su permanencia. Ese día todo el personal gritaba de alegría. Pero ya hoy esas alegrías se han convertido en lágrimas. Porque todo ese personal de primera línea, el personal BID, está siendo despedido. ¿Cuántas personas son? En el Leonardo Martínez son 238 personas, entre ellos médicos, enfermeras profesionales, enfermeras auxiliares y personal de apoyo. Pero no solo en el Leonardo Martínez son los despidos. Los despidos son a nivel nacional por todo el personal BID. Exigimos a la señora ministra de Salud la permanencia de este personal. En caso de que no sea así, las consecuencias siguen el 3 de enero. Vamos para Tegucigalpa, porque nosotros no le tenemos miedo, al decreto 47-2020, hasta que se haga realidad. Muchas gracias, Lourdes Martínez, de la seccional del Sindicato de Trabajadores de la Salud, del hospital Leonardo Martínez, de San Pedro Azul. Ya escucharon ustedes la situación aquí. Es de incertidumbre para todo este personal. Son más de 200 trabajadores de la salud que prácticamente estarían quedando a la deriva, sin empleo, por el incumplimiento de este acuerdo que da estabilidad laboral a los trabajadores del sector de salud, sobre todo los que han estado trabajando en esta pandemia de coronavirus en nuestro país. En una noticia estelar les tendremos más información con respecto a la situación que se vive aquí en el centro hospitalario Leonardo Martínez de San Pedro Azul, con la situación del personal que fue contratado bajo los pagos del Banco Interamericano de Desarrollo. Buenas tardes. Buenas tardes.